Son las 11 de la mañana y Carmina no fue a la escuela. Su mamá la manda a comprar tortillas ante la cercanía de que su padre regrese del taller a comer. Pero te apuras, ¿eh? No vayas a estar dando vueltas como reilete por ahí. Carmina toma la bolsa del mandado, la servilleta y con el dinero en la mano se dirige a la tortillería. En el camino se divierte viendo a la gente pasar hasta que llega al negocio de Don Castor. Pepe, Pepe, pásame la masa. Ya no hay, Luis, ya no hay, se acabó. ¿Está mal? Pues no se te va a coser bien, si quieres, pues vamos así, ¿cómo ves? La gente se va a dar cuenta. No pasa nada, tú dale. Escucha decir a los trabajadores que se ha terminado la masa y que al parecer el nixtamal no se cosió bien. Carmina se pregunta, ¿de dónde viene el maíz? ¿Qué es el nixtamal? La historia del maíz está vinculada al ASN de la cultura de los mexicanos. Es uno de los elementos básicos de nuestra dieta y su uso en la cocina es milenario. La existencia de sus granos data de hace aproximadamente 10.000 años antes de Cristo. La evidencia más antigua se encontró en la cueva de Guilán Náquiz en Oaxaca, a pocos kilómetros de Mitla. Es conocido como el oro mexicano y su amplia variedad nos regala una diversidad de colores que lo adornan. Blanco, azul, gordo, dulce, chiquito, pofo, pendeño, conejo, dulcillo, chapalote y amarillo. Son solo algunos ejemplos de las 60 presentaciones que se conocen. Don Cástulo, en espera de que llegue la dotación de masa para seguir la producción de tortillas, le llega el recuerdo de cómo se hace el nixtamal en su pueblo. Se desgrana la mazorca, se limpia de la cascarilla y se hierve por toda la noche con cal. Al otro día, se lleva el molino y se obtiene una masa que la abuela extendía a mano y cocía en un comal. Hasta quedar unas tortillas grandotas. Carmina por fin es atendida, pide un kilo de tortillas y regresa corriendo a casa en espera de que su papá llegue un poco retrasado para poder almorzar. Entra veloz a la casa y coloca en la mesa las tortillas. La casa huele al que hizo que su madre ha preparado. Chamaca, ¿dónde andabas? Mamá, 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 mamá. Es que no había nixtamal y tampoco había masa. Pero don Cástulo nos platicó cómo se hacían las tortillas antes. ¿Te platico? Así suena mi ciudad es una producción de la Coordinación de Comunicación Social del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez. Guión, Rubén González. Voces, Carol Reyes, Karen Olvera, Kevin García y Vidani Ojeda. Edición, Carol Reyes. Canciones, Perfume de Garteña de la Sonora Santanera y El Latido de la Tierra. Gracias. 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 Gracias.